...a irnos hasta la capital de la república, porque las calles precisamente de Quito, año tras año, se llenan de personajes extravagantes y muy coloridos. Son los famosos diablos, que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial del país, y que al ritmo de la banda de pueblo, encienden las fiestas populares con su algarabía y ocurrense. Veamos entonces esta nota aquí, en la noticia intercultural. Unos tienen enormes cachos y rostros horribles, otros presentan dos caras para nunca dar la espalda al sol, y otros en cambio son de metal y caminan al ritmo de sus platillos. Son los tradicionales diablos, un personaje infaltable en las fiestas de la serranía ecuatoriana. Vestidos con inconfundibles trajes de estos personajes, no solo representan la lucha del bien y el mal en la tierra, sino que también muestran una carga simbólica muy fuerte en cada una de sus comunidades. La Diablar es un evento cultural que está enraizado en diferentes recintos, en diferentes ciudades, en diferentes comunidades. Entonces lo que se busca es lograr hacer entender desde una visión antropológica que en realidad el diablo es un personaje de nuestra identidad. El Ayahuma o Diablo Uma es un personaje muy energético que aparece en cada solsticio y equinoccio como muestra de agradecimiento a la fertilidad de la tierra. En su cabeza lleva un calendario lunar y siempre está representando la dualidad propia de la cosmovisión andina. Pero el Ayahuma es un personaje que para poder participar tiene que purificarse, es un personaje que hace un ayuno de tres días, es un personaje que el traje lo ubica y lo pone en una cascada para que este se purifique. Más al sur del país encontramos a los Diablos de Píjaros, quien con más de un centenar de años de tradición ecuatoriana representan la libertad y la rebeldía del pueblo indígena, que detrás de una máscara llena de cachos se burlan al poder de un capataz hacendado. Informó Mauricio Sánchez. Oiga, hablaron de cachos, los Diablos Cachudos estos y por acá saltaron todito. Yo no entendí, doble cacho. Doble cacho. Acá se sintieron resentido, doble cacho. Que se me nota, dije, por acá. Claro, ¿cómo dice usted? Porque son cachudos aventajados. Cachudos aventajados, vean. Cachudos con llapa. Se fueron todos, miren. Se fueron. Se fueron. No por los cachos, no por los aventajados. Se fueron. Seguen el 24.